Música 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 Linda buqueñita, supiro por ti Linda buqueñita, supiro por ti Mi corrido le diré, me lo canto a ti Mi corrido le diré, me lo canto a ti Eres tan gentil que me has inspirado Eres tan gentil que me has inspirado En Lara no hay pueblo que se envía el mío En Lara no hay pueblo que se envía el mío La perla del norte fue el tiempo pasado La perla del norte fue el tiempo pasado Hoy de perla quedan los baños de guapes Hoy de perla quedan los baños de guapes Los baños de guapes, pisos para petales Que adornan con flores sus alrededores En Lara no hay pueblo que se envía el mío En Lara no hay pueblo que se envía el mío En Lara no hay pueblo que se envía el mío Pero allí se envía el mío Pero allí se acunda todo el amor mío Los baños de guapes fue el tiempo pasado La perla del norte fue el tiempo pasado Hoy de perla quedan los baños de guapes Hoy de perla quedan los baños de guapes Los baños de guapes y sus cafetales Que adornan con flores sus alrededores Guapes y sus alrededores Con flores de guapes y sus alrededores Que adornan con flores sus alrededores Y la perla quedan los baños de guapes Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a Dios, cumpleaños feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!